Para hablar un poco de una figura que fuimos conociendo en los últimos años, esto que se dice coaching deportivo, también interlarlo en esto en medio de una pandemia, cómo motivar a un deportista sin competencia de por medio. Pero para este tema la vamos a saludar a una ex nadadora que compitió en dos oportunidades en los Juegos Olímpicos conocidas para nosotros aquí en Santa Fe. Estamos hablando de Agustina de Giovanni. Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por este contacto. Hola Nico, ¿cómo estás? Todo bien, muy bien. Bueno, hace un tiempo ya radicada en Buenos Aires y cumpliendo también con esta función de coaching deportivo. Sí, ya hace un tiempo que me pude dedicar al cuidado de la parte mental, que es uno de los cuidados que, por suerte, se está tomando cada vez más peso en lo que es la competencia de alto rendimiento. ¿Sabés qué? Hablando con los deportistas, durante esta pandemia, una de las consultas para ellos era cómo entrenar sin competencia de por medio. Y me imagino también ha sido un trabajo especial para ustedes. Sí, fue creo la etapa más desafiante para todos, porque teníamos el condimento de que no están compitiendo, sino la desentidumbre de cuándo van a volver a competir. Entonces, tratar de motivarse, de decidir los objetivos que siempre los tenemos, los típicos de largo, mediano y corto plazo. El corto plazo no está y a veces el mediano tampoco. Entonces, tratar de que sigan enfocados, de que no se me lesionen y de que el contexto familiar o el contexto nacional no sea un condimento más también para que se les juegue en contra, ¿no? Agu, hablabas de objetivo y de meta, ¿no? Y también los deportistas decían, estamos en la incertidumbre, no sabemos cuándo vamos a retornar justamente a la actividad. Después, en algunos casos se pudo volver a entrenar, pero sin la competencia. Esa es la parte más difícil. ¿Y cómo trabajaron puntualmente, en tu caso, como coaching deportivo? Mirá, los casos que tengo en Argentina son los... Tengo la suerte de trabajar con atletas en diferentes partes del mundo, de jugadores, y deportistas. Entonces, el desafío más grande mío es en Argentina, porque en el resto del mundo ya están compitiendo, ya están entrenando y aunque sí hay un poquito de problemas físicos, por haber estado parados capaz que 60, 70 días, acá tengo el desafío este de mantenerlos motivados. ¿Y cómo hacer? Cada caso es diferente, porque el contexto es diferente, la familia es diferente, el deporte también, entonces tenés que adaptarte a la mentalidad que tiene el deportista hoy. Algunos que parecían tener o se decían que tenían una mentalidad débil y ahora, es ahora donde se ve cómo están. Y se han sorprendido a ellos mismos y otros que se pensaban que no lo eran, que eran realmente fuertes, en este momento de desafío no lo son. No tiene nada que ver si es bueno o malo eso, no entra al juicio, al menos en esta disciplina, lo que sí entra es que traten de estar lo más tranquilo posible para algo que no está en el control de ellos. Claro. A ver, tenés varios deportistas vinculados al fútbol, puede ser, de primera división, sin dar nombres, ¿no? La mayoría de ellos son jugadores de fútbol, sí. Bueno, en ese caso, puntualmente, ¿no? Que todavía no se sabe cuándo vuelve el fútbol. ¿Está la ansiedad también en el deportista? Sí, la ansiedad y ahora ya empezó a jugar un rol importante, no suena mal, pero es la desesperanza. Porque no es que no van a volver a jugar, sino que son seis meses, Nico. Claro. Es mucho tiempo y aunque te diga vuelvo el mes que viene, igual ahora es levantarlos, porque la verdad es que están caídos y tienen todas las razones por las cuales, fíjate que es su trabajo y es un contexto en el cual nunca se vio, menos en un deporte tan popular y un deporte en que nunca fue tocado o que trata de no ser tocado de ninguna manera y ahora lo fue. Entonces, en el ámbito local, los ánimos es donde más bajos están, en el fútbol, ¿no? Por ahí nosotros hablamos de la parte física, por esa cuestión de las lesiones, pero lo que siempre decimos, la cabeza es fundamental. Digamos, si no está bien la cabeza, puede ser también que llegue a lo físico pensando en las lesiones, ¿no? Sí, o te predisponen, porque los que ya volvieron a competir y están jugando ahora, mi desafío personal fue que ese miedo, que es existente, que es válido, que se puede... bueno, ¿qué pasa si me lesiono? Miro a los casos de Europa, miro a los casos que están al lado mío, y si están lesionando, ¿cómo hago yo para no pensar en eso? Y en realidad es algo que te puede pasar siempre, solo que ahora se está viendo cada vez más, son lesiones profundas algunas. Así que creo que ese miedo a la lesión es uno de los primeros que aparece cuando vuelven a entrenar. Abu, para ir cerrando un poco la nota y marcar una diferencia en la figura de coaching deportivo con la psicología del deporte, ¿es muy fina la diferencia? Sí, es fina, obviamente que la psicología deportiva nos acompañó a nosotros que competimos de chiquitos durante toda la carrera, simplemente que ahora por los nuevos avances y descubrimientos científicos se trata de crear una disciplina como está todo, ¿no? tratando de desarrollarse un poquito más, con un poquito más de detalle. Esto se basa en nuevos descubrimientos, es una técnica específica para el deporte en donde se va tratando de caminar junto con el deportista en base a las características de ellos y a estos nuevos descubrimientos que te contaba. La última, ¿no? Y en lo que respecta a tu figura de la natación, un deporte que al ser individual hay que tener mucha fortaleza mental, ¿eso te ayudó también en esta nueva función? Yo creo que sí. Yo lo considero que sí porque el nadador, como la gimnasta, como algún atleta salto con carrocha o alguien que haga fondo, necesitamos crear herramientas desde una edad temprana para tratar de autosostenernos en todo lo que son los entrenamientos que son muy exigentes. Sin embargo, algo muy lindo que descubrí y que para mí es algo que le da mucho color a la carrera que estoy haciendo es empezar a meterme en deportes grupales en donde teníamos un estereotipo muy especial aunque nosotros nos decimos saber, pensamos un poco que sabemos todo, ¿no? Los deportistas de alto rendimiento de todos los deportes en realidad no lo sabemos y las experiencias a nivel grupales son muy ricas y también como de un deporte en equipo como el fútbol también existe la parte individual. Entonces sí puedo meterme en aportarles esa parte en donde ellos son parte de un equipo pero a la vez como ellos se quieren vender en el sentido de que quieren ser transferidos a otro equipo como enfocarlos a ellos hablando del fútbol para que también se vean como un individuo y no se vean representados por justo una derrota del fin de semana del equipo o por circunstancias que en realidad no son 100% responsables de ellos. Agu, muchas gracias por este contacto, para conocer un poco esto que decíamos tu trabajo como coaching deportivo en medio de esta pandemia que sin dudas es fundamental para los deportistas eso de mantener la motivación sin competencia de por medio. Muchas gracias. Gracias Nico. Ahí estaba, Agustina de Giovanni, coaching deportivo de Buenos Aires, brindándonos un poco estos conceptos para ir entendiendo, metiéndonos un poco en la mente la fortaleza que tienen que tener los deportistas en este momento, en algunos casos sobre todo aquí en Argentina hablando del fútbol, en la incertidumbre con respecto a la vuelta de la competencia.